Música 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 Bueno acá con el episodio 3 De nuevo A comer Música Tuve que hacerlo Música No cre hydro Música Música Termina lupa Bien Para que el tema de la alarma, no entiendes Ah, para que vengan ¿Será para eso? Esto ya lo hubiera visto No, bien Bueno, igual no iban a escuchar A ver si esto, esto que es Puedo abrir acá Eso fue de Luciano Sí, soy yo De la puse Quiere saltar ahí Uy, viene aquí Arriba, la sombra de eso 1, 2, 1, 3 Esto que cajo es 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 1 A sí tiene paquetito Bueno, es un pueblo tío. Arre, nos vamos. Ok. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sé que se puede hacer este juego sin matar a nadie y no vine para eso ... 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 No se me aliento. Ok, es justo abajo de donde entré. ¿Esto que será para guardar? Por las dudas. No se me aliento. 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 Ok, estoy aquí por acá, pero quiero inspeccionar el correo. Ay, se quedó atrapado. Vamos a cerrar la puerta. Buenas. Estúpida acaba de matar a un... ¿Me inspeccionaste? Puerta cerrada. Ay, no entiendo. Ok. Esto me hace falta, sí. Ah, corrí eso. Ok. Esto no entiendo. Esto no entiendo. No entiendo. Ah, ahí puse de recarmo Ah, justo ¿Qué es esto? La parte trasera, ok Ah, ok Y no, esa es la discreta ¿Qué onda este bloque? Algo moviéndose Ay, no se me escapa Bueno, voy a seguir en el próximo capítulo Voy a tratar de hacerlos más cortos Así quedan mejor El 1 y el 2 fue sin comentario Porque lo grabé de una vez sola Y no le olvidé ponerlo De enunciarlo O sea, haré un montón de cosas deliciosas Y de enunciar Así que bueno Sigo en el próximo capítulo Bye bye Chau 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 Gracias.